Fuega Super Astro y podrás ganar hasta 280 millones. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autos que no. Para hoy viernes 19 de mayo nos acompañan delegados de apostar y lotería del Risaralda. Ya funcionan las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Y ahora el resultado. Atentos al ganador. Número 7. 7. 7. 8. Verifiquemos juntos el resultado. Aquí el ganador es el número 7778. 7778 es el resultado. Delegado, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.